Hola mis bebés, yo soy Dani Chuy y como ya vieron en el título, se retrasa la película de Sailor Moon Eternal Bebes, era algo que muchos me preguntaban y hasta el día de ayer se mantenía la fecha de 11 de septiembre del 2020 bebés Pero en la madrugada todo cambió Les voy a contar, aquí en mi comunidad de YouTube puse un posteo, vayan a verlo si lo han visto El día martes 16 de junio Ese día se anunció que la línea de productos oficial de Sailor Moon Eternal Que incluía por ejemplo una figura de Super Sailor Moon, Super Sailor Chibi Moon, Super Sailor Mercury Y con la promesa que después de Mercury seguir las demás Sailor Guardians También estaba Luna y todas estas figuras iban a salir a partir de agosto Para que cuando se estrenara la película en septiembre estuvieran a la venta Entonces nos sorprendió la noticia de que estas figuras se posponían por tiempo indefinido Y lo más raro es que no daban razones, o sea solo dijeron por diversos factores se posponen Y yo me puse a pensar cuáles pueden ser estos diversos factores Uno y el más importante, que la película se va a retrasar No tiene sentido sacar estos productos si la película no está en el cine Pero bueno, esas eran solo teorías Porque lo único que se sabía era que estos productos se iban a atrasar y sin fecha de salir Pero después de vez ayer en la noche se filtró este póster Y la persona que lo filtró es una fuente muy confiable Pues fue la misma que filtró este nuevo póster cuando se iba a estrenar Pero la diferencia es que ahora tenía una fecha diferente Podemos ver aquí en la esquina que ahora dice que la parte 1 de la película se iba a estrenar El 8 de enero del 2021 Y bueno, yo lo dije en mis redes sociales Váyanme a seguir para que se enteren así Mira, al instante de todo Pero obvio no lo podía confirmar porque no lo había dicho el sitio oficial de Sailor Moon Aunque era 99% seguro que era verdad Porque esta fuente, les digo, es muy confiable de vez Y más con lo que ya estaba pasando de los productos días antes Y la madrugada de hoy, 18 de junio Como en las 4 am hora de México en Japón era de día Salió la información oficial junto con un comunicado El nuevo póster oficial y los voy a enseñar aquí Vean, es el nuevo póster oficial Es igual, solo tiene las fechas diferentes Y nos confirma la parte 2 Y vamos a ver lo que dice el comunicado Comunicado oficial La película de Sailor Moon Eternal estaba programada para ser lanzada en el 2020 Pero se ha decidido que debido a la situación que se vive actualmente por la propagación del COVID-19 La fecha de estreno se moverá al 2021 Quedando de la siguiente manera Atención Parte 1, 8 de enero del 2021 Parte 2, 11 de febrero del 2021 Las dos partes se lanzarán en sucesión a principios del 2021 Nos gustaría expresar nuestras sinceras disculpas a todos los que han estado esperando este lanzamiento Todo el equipo seguirá trabajando duro para que pueda disfrutar aún más de la película en su nueva fecha Así que esperamos que sigan emocionados por el estreno Atentamente el equipo de Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Babies Tristes noticias, pero no inesperadas Supongo que algo que se veía venir Supongo que es lo mejor Dejando lo malo que es que ya no tenemos nada de Sailor Moon este año O sea, oficialmente el 2020 no existe para mí O sea, este año no hay nada No hay cumpleaños de Usagi No hay shows sobre hielo No hay musical nuevo No hay Super Live No hay Sailor Moon Eternal Babies No hay nada Pero la parte buena es que nos da la confirmación de la parte 2 Si bien siempre se dijo que eran dos partes Como que habían dejado muy de lado ¿Qué pasaría con la segunda parte? Pero ahora nos confirma que ya Se atrasa la primera Pero vendrán prácticamente juntas Con un mes de diferencia entre una y otra Así que no tendremos que esperar para finalizar esta temporada Quizá tenían planeado desde siempre Por ejemplo, sacar la parte 2 en enero Y la 1 en septiembre Pero a veces ahora todo se pasó al siguiente año Obviamente yo creo que es lo mejor Por la salud de todos Y por el éxito de la película Imagínense ¿Qué tal si en septiembre Si abren los cines en Japón? Pero la gente no tiene mucha confianza de ir Pues la película le iba a ir mal Obviamente Además, era polémica la fecha de estreno Porque era 11 de septiembre Aunque en Japón no significa nada De este lado del mundo En Estados Unidos y en América Nos relacionamos mucho con el atentado del 11 de septiembre Así que creo que está bien que hayan cambiado la fecha También el canal oficial de Sailor Moon Actualizó los trailers que ya habían Quedaron prácticamente igual Solo le cambiaron las fechas del final Ya la hice parte 1 y parte 2 Y su fecha de estreno en el 2021 Y bueno, ese fue un video rápido Fue una madrugada muy loca Con muchas noticias Recuerden seguirme en mis redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter Y obviamente suscríbete a mi canal Para que estés al tanto de todas las noticias De Pretty Guardian Sailor Moon Y del mundo mágico Y ahora Quiero leerte aquí abajo en los comentarios ¿Qué piensas? ¿Qué era lo que esperabas? ¿Te sorprendió? ¿Te puso triste? Los leo bebés Yo soy Dani Chuy Y nos vemos en el próximo video Sailor Moon Eternal En Altebo en el 2021